mis amigos de pinta con ortegaard cómo están espero que estemos bien y vamos a pintar esta calle que compuesto el cielo tiene los tonos ultravioleta claro con algo de tono cálido al igual que los cerros del fondo y en la parte delante un poco más oscuro con azul y lila y de esta manera voy a suavizar con esponja en la parte baja para que se pierda y se note la bruma recuerden ese detalle amigos míos y ya puse algo de arbustos al fondo con los mismos tonos un poquito más acentuando con azul y verde en los árboles de fondo y mientras seca voy a pintar la fachada de tanto de la torre el fondo como de las casas que están por ahí pero es un blanco blanco se dan cuenta a pesar que está en la luz no voy a pintar blanco al contrario estoy tomando los mismos tonos del cielo para que podamos mostrar que estamos poniéndolos al fondo perdiéndose con la atmósfera y nos vamos a reservar el blanco para la parte de adelante de las fachadas donde está dando la luz y aprovecho para saludar a mi amigo cerda que en argentina él es caricaturista saludos amigo para allá y a todos los que están viendo este canal y también en la parte donde está el arco pintamos y a continuación vamos a preparar color va a ser un color d digamos de un color más o menos tierra pero yo le estoy añadiendo los mismos colores del cielo que tiene tonos azules y con el dedo lo esfumo en la parte de la cúpula ustedes pueden usar el pincel no obstante he añadido algo de como les decía del color del cielo de los tonos azules para que para que se vaya integrando a la atmósfera y al final voy a ver si que me convence el color y los detalles que voy a poner comparando con el resto del trabajo no porque es importante trabajar y enfocarse en la atmósfera porque esto le da realismo el cuadro esto le da profundidad al cuadro y también he preparado un color cálido rojo para el tejado pero no es un rojo rojo es un naranja digamos que está cercano al rojo pero yo le he añadido nuevamente el algo del color del cielo del cerro para que para que sean tanto azulado no tan intenso y aprovecho estos mismos colores para sugerir más tejados ahí ven con el pincel de manera horizontal unas pinceladas para sugerir que hay casas al fondo y también algo del color claro de la fachada después voy a mostrar la foto para que puedan ver los detalles y ahora es cuando voy a empezar a delimitar entre lo que es el fondo y los planos de diría plano intermedio a partir del arco y plano primer plano lo que estaría adelante entonces estoy eligiendo tonos para los los árboles ligeramente más oscuras que que las que están al fondo y van a ser más claras a la vez que los que voy a poner adelante es decir ya estamos también usando la gradación de los colores como preparado es un azul con amarillo y algo de blanco es un turqueso oscuro más o menos voy a ir poniendo por aquí por allá en los intermedios también buscando poner en el fondo entre las casitas que he sugerido de esta manera voy preparando los colores ahora he aumentado algo de negro hacia azul hacia ese verde es decir es un verde oscuro que he pintado ahora en los árboles más grandes que están un poco más adelante tanto en la parte derecha ya como también lo que voy a pintar en la parte izquierda de esta manera ahí ahí van a ir los árboles que están ya muy adelante y tienen que ser más oscuros que los demás y mientras secan los árboles ya voy a ir avanzando con los cerros este cerro va a tener un color de donde viene la luz obviamente desde el lado izquierdo con los tonos cálidos del cielo se dan cuenta porque se está integrando y en la parte de los cerros del fondo con un poco más de blanco porque lo pierdo nada más quiero sugerir que están a la distancia y eso es ese es el plan esa es la idea para trabajar los planos los tonos lo que en pintura se llama la atmósfera la perspectiva atmosférica tiene que ver con él con el cuidado del color desde lo más suave tanto en las sombras como en las luces casi no hay digamos no hay mucha luz dependiendo del de la de la hora del horario también del día y también en la parte reflejada del cerro voy a poner un poquito más más frío lo opuesto al lado izquierdo casi cercano al verde para sugerir los reflejos en la parte de la sombra y de esta manera ya le refuercé con poquito más de blanco en la punta del cerro de delante del medio y ya voy a aprovechar este mismo pincel de cerda que es un pincel ya muy gastado ya parece en punta para ir pintando los colores de las luces en el fondo esos arbustos pequeños que apenas se percibe con colores de luz suave en casi un color añadido bastante de blanco al amarillo y de esta manera voy añadiendo un poquito más de amarillo para los árboles que se van acercando más y aún más intenso en los árboles que están adelante ese es el secreto en la pintura para ir adquiriendo la perspectiva aérea la atmósfera es algo que nos fascina a los pintores lograrlo porque ahí está todo el truco en la técnica de la pintura bien, ahora para pintar un árbol hay muchas modalidades para hacerlo cada cual de acuerdo a la técnica, de acuerdo a su personalidad de acuerdo a lo que quiera mostrar puede pintar un árbol pero básicamente es buscarle la sombra es buscarle el tono medio, es buscarle la luz el volumen conociendo este principio puedes usar cualquier método para lograr pintar los árboles en este caso ya puse el fondo de color oscuro luego estoy pintando el color intermedio del verde tanto a la derecha como en esta parte izquierda luego con pinceladas puedes usar para cada tono una pincelada pero en este caso yo estoy haciendo que usando la técnica que se llama el doble doble carga es decir, en la parte amplia del pincel lo recargo con el verde tono medio y luego con la punta empapo amarillo con blanco y al mismo tiempo voy entremezclando para ir sugiriendo los colores del árbol de la luz que después voy a ir nuevamente una vez que haya secado buscándolo buscando el color el volumen y todos estos detalles espero amigos que practiquen y les sirvan estos consejos y ya casi terminando esta primera parte del video que he preparado para ustedes de lo que estoy pintando en la pared de la sala en la pared directamente quería mostrarles casi quizás no al 100% pero en la mayoría de los detalles de los trabajos que estaba haciendo es decir, de los pasos, de los procedimientos ahora he preparado un color fluido de un color ligeramente oscuro muy suelto y con el pincel fino con el pincel que tengo a la mano este es un pincel redondo número 2 pero hay también pinceles mucho más finos número 0, 0, 0, 0 pero con este pincel estoy dándole algunas algunos detalles ya finales de esta torre en esta parte del campanario en este espacio ya le puse de sombra también en los costados la cruz y lo que pueda faltar sutilmente no quiero recargar porque está a la distancia ya y luego voy a ir viendo cómo va quedando para ir corrigiendo voy a pintar también la campanita que pende ahí en medio de la de de esa parte del campanario el reloj que está sobresaliendo las líneas la sombra de los tejados y todo esto como detalles de avance quiero terminar en esta parte del fondo en esta primera parte para luego ya dedicarme a pintar el resto de las de las casas de esta calle entonces voy a hacer no sé si tal vez en dos partes o tal vez en tres voy a ver cómo cómo me da el tiempo pero quiero ir subiendo ya esta parte para que ustedes vayan viendo amigos y no se pierdan el el video que va a continuar a esto hoy día voy a tratar de subirlo pero no se pierdan porque también hay mucho que aprender hay mucho que compartirlo con mucho cariño con mucho amor y me daría una pena de que que solamente vieran esta parte y no la siguiente que va va a demorar tal vez en los días pero paciencia y a mí me da gusto que me comparten que están aprendiendo que están practicando y eso a mí me da satisfacción me da deseo de poder invertir tiempo para poder grabarlo para poder editar estos videos y para mí la satisfacción es que tú puedas comentar cómo te pareció y tu experiencia de esta manera ya estamos terminando en esta primera parte del fondo y después vamos a regular como decía vamos a regular los los tonos tal vez con veladuras y todo lo demás entonces vamos a continuar dando líneas por ahí de la casa de las de las ventanas de una puertita que se deja entrever el reloj el reloj que puse en esa parte tomé con mi dedo un color diferente un poquito más no tan estridente porque está en la sombra y luego voy a sugerir las manecillas del reloj y los puntitos para que vaya secando ya que tengo este color como parte ya adelantando para lo que va a venir en el video voy a ir planteando las sombras de este arco de este arco de la calle que es como ir de una dimensión a otra de donde está la claridad hacia donde va la bruma por eso por eso he pintado ese fondo de como que la calle continúa aquí la veredita y después vamos a poner puertitas ventanas quizás y vamos a ir delimitando algunas cosas delineando con sombra se puede pintar también a la guada ya que esta pared se presta para eso porque es satinado y de esta manera voy a aprovechar ya que tengo color rojo en la paleta para ir pintando también el tejado el tejado de este arco de entrada con rojo puro pero que se va a ir perdiendo su intensidad porque es un tipo un tipo acrílico esta es una pintura de pared satinado con los mismos componentes del acrílico entonces al secarse siempre van a tender a oscurecerse por eso yo lo pongo como base también esta parte del tejado de la casa que sobresale amigos si tú eres nuevo te pido que te suscribas a mi canal y recibirás notificaciones para los siguientes videos y de esta manera ya y con lo que me queda de los colores de la paleta voy a hacer manchas en lo que va a venir en los colores tanto en la parte derecha en la parte clara y en las sombras amigos si en esta parte del primer video va a ser emocionante imagínense en lo que viene yo estoy emocionado porque van a haber flores cayendo de los balcones maceteros personajes ventanas y todo esto para lo que viene no se van a perder yo les digo que va a salir bonito voy a esmerarme para que ustedes puedan seguir aprendiendo explicándoles paso a paso entonces nos vemos en este video que viene al igual que el que estamos viendo chao hasta aquí la foto de lo que hemos avanzado y continuaremos en el siguiente chao chao Gracias.